No soy Tommy pero dime abuel, se viraron hoy pero yo los ayudo ayer, es que este flow está muy caro, está pa' lucifer, estos cabrones prefieren de verte que perder, siempre dando quejas, pendejo, deja la pendeja, voy a romperte las dos cejas, no hay santo que te proteja, ando deportivo, adidas, sudadera, viscera, no más cuadrao, por eso de mi círculo está afuera, Dios me dijo, hijo, cógelo con calma, tú haces pistas, escribes y canta, pa'l prójimo es injusto, padre lo siento, no te miento, la arrogancia la tengo en 600, hay demasiado talento, soy más que ustedes juntos, soy como Costco repartiendo flow de sample, en Grecia el rey Alexander, por letra una sopa Campbell, matando desde kindergarten, de los rockers yo soy Harden, me he tirado segunda Warden, mala reputación como los cases, ando como Lina, róbate la base, trabo solo y solo con los que me nacen, no por pasarte conmigo significa que yo te pase, pa' mí esto no es mal, quieren frontearme a mí después que aquí tuvieron que mamar, no soy responsable de lo que les pueda pasar, cotidiano esto es normal, mi season acaba de empezar, pa' mí esto es normal, quieren frontearme a mí después que aquí tuvieron que mamar, no soy responsable de lo que les pueda pasar, cotidiano esto es normal, mi season acaba de empezar. ¿Qué pasa? Yo lo que quiero es que tú bailes A la disco, a la ni caile Si te gusta, a mí dale Baby, no te hagas de rogar Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el viaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el viaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come, mami, hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te des tos Coma regalos más que Santa Claus Gracias por ver el video Gracias por ver el video